El presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Carlos Chiapoli, explicó que la crisis económica, o explicó cómo la crisis económica y la europea y la desaceleración en China están golpeando al sector de las exportaciones en el país. Fue en rueda de prensa sobre el balance de nuestras exportaciones en el primer semestre de este año. Veamos. Las exportaciones totales alcanzaron un valor de 19.720 millones, lo que representa 12.5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones tradicionales fueron 14.600 millones, lo que implica una caída de 15% respecto del 2012. Las exportaciones mineras, que representan un 75% de los envíos de este sector, registraron una caída de 16% al alcanzar 11.029 millones. Igualmente, las exportaciones no tradicionales alcanzaron un valor de 5.080 millones, lo que refleja una caída de 4% con respecto del año anterior. Y la información viene de Trujillo.